Dispache, escuchame una cosa, vos habrás estudiado y analizado la boleta de gas, ponele, ¿no? Una boleta de gas. ¿Cuántos impuestos hay ahí? Claro. Impuestos, yo voy a decir... Uy, ya me hice... ¿Qué? Me vas a hacer enojar, ¿no? Es que... para eso estamos. Mira, de una boleta de luz, energía, en promedio, un tercio se lo lleva el Estado. O sea, cada vez que aumenta la boleta de gas, efectivamente, un tercio aproximadamente, en algunos lugares puede llegar a ser más, se lo está llevando el Estado. Hace un puntito ahí, hace un puntito ahí. Si yo pago impuestos para que el sistema funcione y mejore, no tengo mucho que decir. Después de todo, yo quiero luz y yo quiero gas. Y eso tiene un costo. Está bien. Ahora, el impuesto que va al Estado, ¿a dónde va? ¿Qué hacen? No, va al sistema general. Al sistema general. A Cosa ya te están afanando la grita. Para el sistema general. En algunos casos, por ejemplo... Damián, deglocemos que es el sistema general, porque siempre hablamos de cosas tan abstractas que decimos, ¿y dónde va? ¿El sistema general? No, en algunos casos sí iba una parte, pero era una parte muy pequeña para financiar algún tipo de obra, etc., de acuerdo al lugar del interior del país. Pero el sistema general es el Estado. Yo digo que el Estado es prescindente, como están diciendo desde la teoría política. Si el Estado es prescindente en muchas cosas, en este, por ejemplo, podría hacerle un favor a la comunidad... Por ahí estoy diciendo una burrada que no tiene nada que ver con la técnica. No, 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 no. Pero, pero, el Estado podría hacerle un favor a todos los ciudadanos haciendo lo siguiente. Yo te cobro lo que tengo que cobrar para que la empresa generadora, distribuidora de energía funcione y funcione correctamente y no haya corte de un carajo, no haya corte de nada. Te cobro eso, te cobro lo que vos consumiste y se acabó. Yo me quedo sin nada. Soy un regulador. Veo que las cosas funcionen bien. La empresa está recibiendo la plata que me... Bueno, sí, te pongo este ítem, este ítem, este ítem. Bueno, usted, ¿cuánto consumió? ¿Consumí tanto? Bueno, sumemos las dos cosas. Esta, esta... Ahora, yo no me llevo nada. ¿Qué, qué, 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 qué sistema general? Yo no me llevo nada, no quiero nada. El Estado no debería querer nada. Claro, que sean un poco también. El Estado se queda, aunque sea con muy poco, pero que se queda con algo. ¿Eso va a ayudar al aumento de los senadores, que van a ganar 8 millones de pesos por mes? No, el sistema general. No te va la plata, porque uno dice, bueno, viste... Capaz que ese es el sistema general. Es para pagar... Eso es parte del sistema... Eso es parte del sistema general. El aumento del sueldo de... Dios mío, también. No te quepa ninguna duda para... Un sistema general de un sueldo de 8 millones de pesos. En bolsillo. En bolsillo. En bolsillo. Voy a seguir. Hoy tengo la mañana que tengo ganas de indignar a Canaletti. Dale, vamos, vamos. Tengo la ganas de indignar a Canaletti. Se destaparon tantas ollas que me impresiona, la verdad. Justo que está tan tranquilo. No quiero decir nada, pero yo digo belibón y se me pone muy mal, ¿entendés? Pero destapan la olla y cómo investigaron, ¿eh? Hay que salir a hablar, no hay que tener miedo. Bueno, seguí hablando, por favor, hablen ustedes. ¿Cómo te quiero, Damián? Escuchá, porque vos me jugaste el truco, te voy a jugar un retruco ahora. A ver. Como dijiste, ¿cuánto pagamos de impuesto a la factura de luz? Sí. Ahora te hago la pregunta yo a vos. Sí. ¿Cuánto pagamos de impuesto cada vez que llenas el tanque de Názar? ¿Cuánto se lleva al Estado? Me gustaría saber. Yo creo que de 10, suponete, no es un ejemplo, yo no lo sé, pero de 10 ítems se debe llevar 8. Una locura. De un tanque lleno. Más o menos un ejemplo, ¿eh? No es que yo lo sepa. Ya. Pero decímelo vos, vos lo sabés. ¿40 litros? Sí. ¿40 litros? Dale, dale. ¿20 litros? Sí. De lo que pagaste se lo llevó el Estado. 50%. No. ¿Qué? Para el sistema general también. 50%. ¿Qué lindo suena? Te estoy dando el dato de discriminación. ¿Qué real? Para el pozo del sistema general. Perdón. Te hago una pregunta, Damián, porque cuando hablamos del sistema general y todo eso que hablamos, que va a educación, que iría a salud, que iría a todo eso, digamos. Claro. Porque yo te digo, yo hace muchos, muchos, muchos años fui a Dinamarca. Te sacan como el 50, 60% de todos tus impuestos. Te sacan directamente el 60% de tu saldo. Todo alta. No hay un pobre y no hay nada privado. Claro. Porque todo funciona perfecto. La educación, la salud, todo. Porque la plata va donde tiene que ir. Porque no se la roban. Porque después yo lo veo en otro lado, está genial. Porque no se la roban. No solo nos sacan todos los que tenemos, la prepaga, paga, todo. O sea, esto es un lío. Todo es un robo. Voy a preguntarle, ahora un quiero retrupo a Diego, escucha Diego, para seguir indignando. ¿Dónde iba el famoso impuesto país? No, no me habló del impuesto país. Bueno, pero... No nos amargues la mañana. Dale, 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 vos que... Está bien lo que dice él. No, más bien que está bien. Hay que saberlo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. El impuesto país iba justamente para la solidaridad de las personas que estaban entre indigencia y pobreza. ¿Saben para dónde iba? Supuestamente para los comedores. Claro. Para el día que se invignó el señor Canaletti ahí, que yo estaba ahí, pero se invignó, ese impuesto iba para los comedores. Para los intermediarios. Ese impuesto iba para que no haya sobrefacturación de precios de ningún alimento. Wow. O sea que dañamos la economía toda. Hicimos pelota hasta que él quiera adquirir, pagar el streaming o comprar dólar ahorro o turista o hacer una operación de importación o una operación de exportación. Y chicos, no fue para el sistema de la solidaridad. Fue para la solidaridad unos pocos, ¿no? Claro. Sí, para el impuesto país. Pero ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora, por ejemplo, no se hace obra pública, no se está pagando nada, se está guardando todo, se están sacando los subsidios. O sea, va a empezar a entrar plata. ¿Ahora se va a empezar a regular todo eso? ¿Ahora sí va a ir a donde tiene que ir? Bueno, el impuesto país, la idea del presidente, lo dijo en el último fin. O sea, él tiene tres ideas de sacar tres impuestos. Te digo lo que dijo el presidente, digo, impuesto país, en este hombre, impuesto país, impuesto retenciones e impuesto a débitos y créditos que sin impuesto al famoso impuesto al cheque. Yo voy a decir algo que nos dijo el presidente, porque políticamente no lo puede decir en el actual contexto, porque estamos en el medio del dictamen de la ley bases, que para mí hay un impuesto que es más distorsivo que impuesto al cheque, o tanto como es ingreso bruto. O sea, que yo pondría ese cuarto impuesto, pero él no lo manifestó. Entonces, impuesto país lo tenés que sacar, porque si no, no podés levantar el cepo, ¿me entendés? O sea, si vos tenés hoy todavía tipo de cambio dólar turista, dólar ahorro, dólar importación, dólar exportación, para levantar el cepo tiene que haber un único tipo de cambio, único. Y si no sacás el impuesto país, no lo podés levantar el cepo. Entonces, ese impuesto tiene que desaparecer, es una vergüenza ese impuesto. Pero, Damián, ¿quién lo puso ese impuesto? El gobierno anterior, hace mucho tiempo, con el verso de que los argentinos, obligadamente tenemos que ser solidarios. Porque obligaban a ser solidarios, cuando en realidad te escondía una gran mentira, y como lo dijo recién Damián, iba para unos pocos. Damián, ¿el impuesto país aumentó? Porque digo... El impuesto país... Porque si lo quieren sacar, ¿por qué lo aumentan? Es un 30, ¿no? No, el impuesto país, el gobierno, una de las determinaciones que tomó es bajado. De hecho, llegaba a estar en 100%. ¿Por qué? Porque tenía ganancias, el adelanto de bienes personales, más el impuesto país. Llegó a pasar 100% del valor del dólar. Bueno, ahora lo bajaron, ese impuesto país, pero sigue siendo un impuesto que está presente, y de hecho, para algunas operaciones bajos, lo subieron, o lo volvieron a incorporar. Ejemplo, para las importaciones, cuando un importador tiene que importar un insumo, una materia prima, es de 17,5%, que no estaba. Y para el caso, por ejemplo, de un giro de utilidades y dividendos al exterior de una empresa, está también el impuesto país. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Yo me puedo sacar una foto con Elon Musk. Me puedo sacar una foto con el presidente de Google, etc. Pero hasta que no sabes el impuesto país, nadie va a venir a invertir, si después para salir, tiene que pagar el impuesto país hasta que viene a invertirme, ¿entendés? Claro. Es inviable, es inviable. Pará, nadie va a sacar un dólar en la economía, si sabe que después lo tiene que reponer con el impuesto país. O sea que se aumentó en algunas áreas. Se aumentó en algunas áreas. Exactamente. O se incorporó. Se incorporó en algunas áreas. A mí me parece súper interesante.